Nano Top, producción audiovisual, producción audiovisual. Hay algunos que dicen que todos los caminos conducen a Roma. Y es verdad porque el mío, me lleva cada noche al hueco que te nombran. Y le hablo y le suelto, una sonrisa, una blasfemia y dos derrotas. Luego apago tus ojos y duermo con tu nombre besando mi boca. Ay amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. El final de esta historia, en décima autobiografía de un fracaso. No te sirva de ejemplo, hay quien afirma que el amor es un milagro. Que no hay mal que no dure, pero tampoco vi que le dure cien años. Y eso casi lo salva. Lo malo son las noches que moja mi mano. Ay amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Aunque todo ya es nada, o porque te escondes siempre de mi encuentro. Por saber de tu vida, no creo que volvere ningún mandamiento. Tan terrible es el odio, que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Pero no me hagas caso, que pasa es que en este mundo no lo entiendo. Ay amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. Ay amor mío, que terriblemente absurdo es estar vivo. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido, sin tu latido. En la V Może laene bien. 都是 estar vivo, sin tu latido. Con tu latido, sin tu latido, sin tu latido. Por saber de tu cuろ, sin tu latido. 黑 Nston Arca Okibumi, que terriblemente absurdo es estar vivo.